Un ataque con arma de fuego se presentó el sábado 24 de noviembre en horas de la noche en el barrio La Calzada. El 24 de noviembre de 2018 se presentó un ataque con arma de fuego en el sector de La Calzada, donde se vieron afectadas dos personas, una mujer y un joven, que fueron trasladados en la patrulla de la Policía Nacional al Hospital San Juan de Dios. Nos informa la comunidad del caso que se presenta en el barrio La Calzada, eso fue a las 8 y 30 de la noche, donde la patrulla del cuadrante hace presencia en este lugar, donde se da cuenta de la novedad que tenemos en el momento. Se nos presenta una afectación a la integridad física de unas personas, específicamente una mujer de 49 años y un joven de 19 años, los cuales son afectados por arma de fuego. En estos momentos se encuentran bajo dictamen médico reservado. Los motivos que llevaron a que se desencadenara esta etapa con arma de fuego están siendo investigados por parte de las autoridades competentes. Al parecer es una riña entre familia, era una familia un poco lejana. Se presenta esta riña y sale afectada la mujer de 49 años y el joven de 19 años. Ya en estos momentos se están adelantando las actividades de investigación por parte de la Unidad Básica de Investigación Criminal del Distrito de Sonson, donde esperamos que se lleve a buen término lo sucedido con este caso. Gracias a las oportunas denuncias y llamados de la comunidad, las autoridades pueden reaccionar con mayor agilidad. Por eso la invitación es para que continúen haciendo un uso de las líneas telefónicas al 321-841-2620 y 321-838-6369.